Guatevisión presenta Damos inicio a este programa entretenido, interesante, divertido Con grandes personajes que nos acompañan Permítame presentárselos Primera pareja que va a acompañarnos esta noche es Lorraine Quinto y Diego Morgan Y también nos acompañan Ariela Constanza y Josep Pérez Bueno chicos, bienvenidos, buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Qué gustazo tenerlos aquí, variados Ah, además, muchísimas gracias ¿Qué tal de memoria, Josep? Dos, dos Dos, dos Memoria, dos, dos ¿Y tú, Ariela? Pienso que tal vez más visual ¿Ah, sí? Más visual, esa podría ser mi fuerte, pero quién sabe Ok, ok, ¿y tú, Lorraine? A mí se me quedan muy rápido las cosas, textos grandes, pero en el momento, de ahí se me olvida Ok, ¿y tú, Diego? A mí la vejez ya me está afectando La edad, la edad, la edad, te entiendo Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a jugar distintos juegos, distintas pruebas realmente para ver qué tan buena memoria tiene Vamos a estar utilizando diferentes tipos de memoria, auditiva, visual, a corto plazo, a largo plazo, etcétera Y el primer juego que vamos a hacer esta noche es el siguiente, es un juego de instrumentos Tenemos a unos músicos que están aquí con nosotros, chicos, gracias por estar esta noche aquí, bienvenidos Y ellos van a elaborar una secuencia de instrumentos Tienen que poner atención para recordarse cuál secuencia es, porque después ustedes van a tener que dirigirlos y repetir exactamente la misma secuencia ¿Están listos? Tráiganme la batuta, señor director, por favor Chicos, cuando quieran Empezamos con Lorraine y Diego, ¿están listos, chicos? Listos Música, maestros A ver Ok Bueno, entonces como el tec-tec no cuenta, primero la trompeta Muy bien, correcto Siguiente secuencia, música, maestros, batuta para Lorraine A ver Vamos, Lorraine Y ahora Es correcto Vuelta Siguiente secuencia, música, maestros Vamos Vamos, Diego Primero De ahí vos De ahí vos Otra vez Otra vez Y ahora vos Sí ¿Faltó una? No Faltó una Faltó una Faltó una Era el redoblante que otra vez iba La última secuencia, Lorraine Para obtener los puntos Vamos, músicos A ver, Lorraine Ok Guitarra Trompeta Guitarra Trompeta Guitarra No, y él Ya no me acuerdo Muy bien Regresen a su lugar, por favor Equipo de Ariela y Joseph, por favor, tomen el lugar de los directores Llevan la batuta La misma mecánica ¿Están listos, chicos? Listos Música, maestros Muy bien Vamos, Joseph Sería aquí primero Y aquí ya fue Una más Y otra Una más Listo Muy bien, es correcto Vuelta Muy bien, muy bien Siguiente secuencia Adelante Ariela A ver Muy bien Muy bien Pero estuvo bien Era la secuencia Correcta Era la secuencia Ahora, Joseph Siguiente secuencia para ti Adelante A ver Amén O O O As Amén No